hola amigos de jm pro tv les saluda nuevamente estela ralios castro en este nuevo vídeo pues contaremos los números del 1 al 10 en el idioma quiche así que quédense hasta el final de este vídeo para que ustedes puedan escuchar la pronunciación de cada uno de ellos vamos a empezar con el número 1 la pronunciación es jun jun qué 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 significa 2 o ship o ship que significa 3 qué qué significa 4 qué significa 5 también tenemos wakip wakip que significa 6 wukup wukup que significa 7 wakip 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 que significa 8 y también tenemos belejep belejep que significa 9 y por último tenemos la juj la juj que significa 10 entonces tenemos espero que les haya gustado la otra semana pues estaré pronunciando los números de 10 en 10 10 20 30 estén al pendiente de nuestros vídeos de cada semana pueden buscarnos en las redes sociales como facebook instagram youtube como jm pro tv hasta luego Gracias por ver el video.